MÚSICA La Argentina derrotó por penales a Holanda y se clasificó para la final de la Copa del Mundo La jugará el domingo en el Maracaná frente a un viejo conocido, la selección alemana Los hinchas están dispuestos a abandonar este estadio en el que gritaron toda la tarde Solo para ir a averiguar por los pasajes para viajar a Río de Janeiro ¡Vamos Argentina a ganar carajo! ¡Vamos! Terrible, pero creo que merecimos ganar Fuimos los que creamos las mejores situaciones ¡Perdón Romero! ¡Perdón Rojo! ¡Vamos Romero! ¡Está un genio loco! ¡Tremendo! ¡Perdón Romero! ¡A último 20! ¡Feliz! 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 Mucho nervio, pero sabíamos que íbamos a llegar ¡Feliz! ¡Feliz! Tenía confianza, obvio, como todo, pero los penales es... qué sé yo Dependemos de Dios y bueno, Romero la rompió, le tocaba a Romero este partido Había que ganar, ganamos En los penales se te escapó un... qué malo estoy pasando No, qué bien, qué bien ¡Sos brasileños, pero hijo de argentino! ¡Vamos carajo Argentina! ¡Vaqui Holanda! ¡No! ¡Triente, triste! ¡Vamos Argentina! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mua! ¡Mua! Estoy como loco, me voy a Río La verdad que es una felicidad increíble estando acá Me vine de 30 horas en auto, se ve a las 2 de la tarde y me vine para la cancha Y ahora me voy para Río, la ganada es increíble, estoy muy feliz Hace cinco partidos, porque no nos vimos en el primero y te dije que llegamos a Maracaná. Brasil organiza su copa, no juega una vez en el Maracaná, nosotros jugamos dos. Primer partido en la final y vamos a ser campeones. ¡Gracias!